¿Qué es el tercer año consecutivo? Realmente estamos muy contentos porque ya es el tercer año consecutivo que seguimos cumpliendo con la palabra que en el mes de noviembre APMKT desarrolla el evento de marketing más importante del interior. Realmente es un agrado para nosotros muy grande poder tener speakers de las características de los que estuvieron hoy presentes y poder mostrar cómo fue un caso de éxito como el caso de Cedif donde elegimos una ONG y desarrollamos todo el marketing en un caso real. Que es un poco cuando uno tiene esa historia de docente de universidad es lo que los chicos quieren. A veces están cansados de leer autores de diferentes profesiones y ellos lo que quieren saber es cómo se aplica esa teoría en la práctica. Y este evento tuvo como modo legado que hemos encontrado una ONG le hemos desarrollado marca y hemos podido medir los resultados que obviamente en el transcurso de todo el evento lo pudimos ir mostrando con el documental. Tuvimos la suerte de tener 14 main speakers un main speaker de marketing estratégico, otro de marketing sustentable otro de branding y otro de marketing digital. Luego, como les comentaba en el caso del proyecto de la ONG Cedif lo que hicimos fue sumar a todo el equipo que trabaja mucho en APMKT y los involucramos a ellos. O sea que en total hubo más o menos 4 main speakers y 9 de APMKT que estuvieron sumándose al proyecto Cedif y todos en el escenario contando esta experiencia. Aproximadamente tuvimos 650 personas. Realmente ya, bueno, la primera vez estábamos sorprendidos, la segunda consolidados y hoy por hoy ya estamos definiendo métricas de este tipo de eventos. Estamos muy contentos porque uno tenía que ir a Buenos Aires a escuchar este tipo de disertantes y hoy por hoy es al revés. Hoy tenemos gente de Buenos Aires en Rosario escuchando este evento, tenemos gente de Entre Ríos, tenemos gente de Córdoba. Estamos muy contentos porque ya la comunidad rosalina sabe que la primera quincena de noviembre tiene el evento más importante de marketing de la región y la organiza APMKT. La asociación viene creciendo año a año, ya tenemos la suerte de tener 130 socios. A ver, socio de la asociación es esa persona que se involucra con su vocación. Socio de la asociación, hoy tenemos gente de marketing, del diseño, de la publicidad. Nosotros representamos a una industria que no está hecha solamente de licenciados en marketing. Hay comunicadores, hay diseñadores, hay publicistas, hay gente que se presencia en marketing digital, hay gente de reacciones públicas. El desafío que nosotros emprendimos es involucrarlos, que se sumen a la asociación para poder cumplir nuestro objetivo común que es que se apruebe esta ansiedad de ley que tenemos presentada en la Cámara de Diputados para el día de mañana ser el primer colegio de mercadotecnia de la provincia de Santa Fe. Hoy en el evento que te comentaba teníamos la suerte de contar con la presidenta del primer colegio de mercadotecnia de Argentina. La invitamos y muy gentilmente vino con todo su equipo y estamos generando mucho conocimiento para poder ya en el corto plazo implementar nuestro colegio profesional. La ley se encuentra en una instancia de debate, está en una comisión, está a punto de aprobarse para pasar a la Cámara de Senadores. Yo calculo que para los meses de marzo a junio del 2015, APMKT se va a transformar en el primer colegio de mercadotecnia de la provincia de Santa Fe. Quiero invitar a todos a entrar a www.pmkt.org, pueden mandarnos un mail a info y se pueden sumar últimamente, ya en los últimos dos meses hemos crecido exponencialmente con la cantidad de voluntarios. Yo siempre cuento que al principio éramos dos personas, fuimos 10, fuimos 15, o sea, hoy por hoy este compromiso se va corriendo boca en boca, pueden entrar a la web que dije antes y pueden comentar, quiero ser voluntario de APMKT y obviamente trabajo va a dar de sobra y el compromiso por mejorar esta industria es de todos. ¡Gracias!